La Catana La Catana fue fundada a instancias y por empuje fundamentalmente de Fernando de Delas. Su función y su imprompta y su capacidad le llevó a dominar el seguro desde 1908 hasta 1936. Empezó a hacer organización porque se peor la crearon de nada. Lo que pasa es que la historia del accidente también es impresionante. Mi padre pensaba que compraba una compañía que estaba en buenas condiciones y resulta que era una compañía que estaba quebrada. Y fueron tiempos durísimos, muy difíciles. Que Jesús era un hombre inquieto, un hombre muy inteligente. Además que tenía gracia contando chiste. Era un catalán con gracia, vamos. Don Jesús era un hombre que se rebelaba con las cosas de su padre. Decidió no seguir trabajando en la agencia. Y mi aburro le dijo, tú hasta que no tengas un hereu, que en catalán es el hijo mayor, tú no te vas de Manresa. Mi padre fue secuestrado por ETA, político militar. Fue horroroso. Yo cuando lo recuerdo es como si no lo hubiera vivido, como si hubiera visto una película o que hubiera soñado. Pensábamos ETA, pero si este señor no tiene nada que ver con ETA. Visitamos Francia, visitamos Alemania, visitamos Holanda, visitamos Italia, visitamos Suiza. Lo que hizo Jesús en su época era muy importante, pero lo que han hecho los hijos, y sobre todo José María, es definitivo. Como él decía siempre, las personas podemos hacer los mayores, pero las empresas no.